consulta pastoral cada día llevamos el mensaje de salvación y guiados de la mano de dios vamos sembrando semillas de fe en consulta pastoral compartimos en la primera parte un mensaje de vida de mucha vida y luego traemos la participación de todos ustedes a través de las redes sociales y de la línea telefónica consulta pastoral bajo la dirección del apóstol misaela reñal ahora con un nuevo horario de lunes a viernes a las 12 del mediodía solo por plus es más televisión